Padre de Bob, el comedor de Big Bob, 20 años atrás Hey Bob, gracias por cocinarme, eres muy bueno con esa espátula, ¿cuántos años tienes? 14 Oh wow, eres un prodigio Si, soy bastante bueno creo Oh, eso hace cosquillas, me gusta Aquí tienes Henry ¿Qué es esto? Pedilo de siempre Bueno, como papá se fue a hacer ver la próstata, estoy a cargo de la parrilla Hola que tal chicos, vamos a reaccionar dos nuevos episodios de esta fantástica y hermosa serie Amada Busburger, el episodio número 6 y 7 de esta quinta temporada Que al parecer en este episodio vamos a conocer al papá de Bob Así que este episodio va a estar súper increíble Espero que no olviden suscribirse y démosle por favor Y a vos serlo se dijo Pensé, ¿por qué no probarlo? No, de siempre Oh Cuando Bob tenía pelo Henry te presento a mi hamburguesa con cebolletas en automóvil Crema agria, cebolletas y pequeñas ruedas de encurtidos fritos que hacen que parezca un auto Brum, brum Sabes que es un adulto, ¿no? Alguien se divierte en el trabajo hoy Sí, mucho, tuve algunas ideas para las ofertas especiales La hamburguesa crujiente, la hamburguesa Richard Persimmons, la hamburguesa con go-la-go-rosa Espera, espera, espera Tranquilo Lo siento, me emocioné, soy muy apasionado Así que eso es un examen de pró... Este es el hijo de la chingada que hacía chambear al pobre Bob, ¿eh? Bueno, ya sabía el futuro de Bob Si tu papá es pelón, tristemente, es lo que te espera, es lo que te espera Próstata, ¿ustedes sabían cómo era? Es más divertido si es una sorpresa Te meten el dedo por el culo, resumido Hey, Big Buck, mira lo que hizo Bob Jr. ¿Junior? ¿Qué es esto? Es hamburguesa con cebolletas en automóvil ¿Una qué? ¿Qué? ¿Qué hace en la hamburguesa? Henry, ¿tú pediste esto? ¿Qué pediste? Lo de siempre, pero esto se ve bien, me gustan los autos Pruébalo, Henry, podría gustarte No le digas qué comer, Junior Él no pidió eso, él siempre come su emparedado Probaré un bocado, comeré la rueda Ey, 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 es mi auto hamburguesa, ¡fuera! Es el auto hamburguesa de nadie Te prepararé un emparedado de atún ¡Silencio a todos! Es la última vez que me hago revisar la próstata Oh, qué culero, qué culero es el viejo, ¿eh? Hamburguesas Bob Termina ya, Teddy, tenemos que cerrarnos Vamos a la fiesta de Navidad de Big Bob Ay, Teddy, come más despacio Eso es muy despacio Estimado señor Santa, este año por favor bendíceme Con un calendario de los bomberos australianos con cachorros en su entorno A mí que me bendiga con una permanente ¿Por qué no tener un poco de diversión? Y Santa, bendíceme con una pasantía en tu empresa Preferentemente en el departamento de animales voladores O allanamiento de moradas, gracias Chamaco, sé que es víspera de Navidad Pero creo que no se le reza a Santa ¡Señor Santa, mátalo! Uh, tengo que ir a la misa de medianoche O al partido de baloncesto Tengo los pantalones cortos en el camión ¿Qué debo hacer? ¡Combinarlos, balonmisa! Muy bien, en marcha Fiesta de Navidad de Big Bob Allí vamos No quiero ir Además, es una fiesta si mi papá trabaja todo el tiempo y le cobra a la gente Eso no es como estar en un restaurante Es Navidad Nos invita a todos los años ¡Vamos! ¡Que lo fuimos hace dos años! Eso fue hace siete años, Bob ¿Segura? A la vera Se nota que Bob y su papá no se llevan tan bien, ¿eh? ¡Siete años sin verlo! Uf, ahí hay un poquito de odio, ahí hay resentimiento Recuerdo, aún estaba en periodo de lactancia No, no es cierto ¡No contigo! Iremos, pero seguiremos la regla de los 15 minutos ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Es que solo puedo estar cerca de mi padre 15 minutos Después tengo que irme antes de que se ponga loco Inauguración Buena suerte Le doy tres meses Voy a entrar Eres mucho más gordo que yo a tu edad Hijo de puta Ok, al parecer Bob solamente puede aguantar a su papá 15 minutos después de eso ¡Vale verga! Oh, qué bonito Así que le pusieron Gina ¿Es tarde para cambiarlo? Ah, ya me voy Pero bueno Ay, pobrecito Esta es tu casa Sí, no importa Sí, papá solo ve al abuelo en intervalos de 15 minutos Como en citas rápidas, pero con tu papá Problemas con los padres Todos los tenemos También con mi madre Incluso tengo problemas con mis primas Mis hermosas primas rubias ¿Teddy? Yo sabía que eras una persona peculiar, pero... Ser norteño está a otro nivel, ¿eh? ¿Qué? No olviden la regla de los 15 minutos Esta será la noche en que tú y tu papá finalmente arreglarán todo Por la... Magia de Navidad Magia de Navidad Esa época del año Muy bien, linda, ya parale Parale, ya te digo Con toda esa gente con hambre y frío Con toda esa gente con hambre y frío Que está muriendo en las calles Que está muriendo en las calles Mi familia y yo vamos a estar abrigados hoy Sí, muy bonito Todos los demás nos llevamos muy bien con el abuelo Me encanta cuando opinas sobre quién arruina el país ¿Sabes lo que deberías hacer? Deberías pedirle 5 dólares Te los va a dar en efectivo Está bien, todos iremos con el abuelo Pero solo nos quedaremos 15 minutos Teddy, diviértete en la iglesia o en el baloncesto Igual usa de pantal... O con tus primas, da... Talones cortos La, 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 la Ya llegó Navidad Chicos, ¿les compraron regalos a mamá y a papá? A mamá le compré ese video de hip hop yoga que quería Sí, yo compartiré el regalo Tina, ¿cuánto te debo? Pero mi abatú lo pagas Genial, será nuestro regalo ¿Qué le compraste a papá, Tina? No le compré nada Muy bien, Tina Gin y yo hacemos lo nuestro Sí, Tina Lo siento, estuve muy ocupada Bueno, no podemos poner lo siento en el árbol, ¿no? Le daremos lo que yo tenga en el bolsillo Una uva cubierta de chocolate Olvídelo, una uva Maldición, esto pasa todos los años Vamos a tener que hacerle un regalo en lo del abuelo Allí está el papá de nuestro restaurante El comedor de Big Bob Uh, ojito Se viene el papá de Bob Hey, miren quienes llegaron ¡Feliz Navidad, Bob y familia! ¡Feliz Navidad, Pete! Hace tanto que no vienen por aquí que me crecí una barba blanca Es broma, es una barba de santa Esta es mi barba real Sigue, amo las barbas rusas ¿Cómo va el bar? Pete tiene el bar de al lado, ¿lo recuerdas? Sigue gay, sigue trabajando mucho Trabajando más y más gay que nunca Ese es nuestro lema ¡Trabajando más gay que nunca! Oh, acabo de escribirte un comercial musical Esta es cantarina hoy ¡Sí! Hey, Big Bob está allá atrás Y creo que es hora del abrazo, ¿no, niños? Lo entiendo, ahí vamos, abuelo Aquí tienes ¡Feliz Navidad, Big Bob! Linda, chicos Vaya, cada año estás más delgado ¿Cuándo deberé dejar de llamarte Big Bob Y empezar a llamarte Bob anciano y empequeñecido? Está bien, está bien ¿Y cómo les está yendo a mis nietos? Yo tengo problemas, pero no Uh, ese es el futuro de Bob, ¿eh? Quedarse pelón No, o sea, bueno, ya se está quedando, pero El futuro de Bob no se ve bueno Jim, ¿lo qué te espera? Abuelo, no pareces ni un día más viejo que un abuelo Eres una dulzura, Tina Gracias Mira lo que tengo aquí ¿Quién es tu presidente favorito? ¡El Pullman! ¡Hoy luchamos por nuestra independencia! Aquí tienen ¡Feliz Navidad! Gracias, abuelo Oye, tenemos un emer... Ese es el mejor regalo, ¿eh? Que tus abuelos te den platas Intergencia artística Necesitamos cola, papel y pasta Y lo necesitamos para ayer ¿Cuántos tamaños de ojos para muñecos tienes? En realidad no tengo ninguno Pero tengo un montón de basura en el sótano Por si quieren echar un vistazo La basura de un hombre es el regalo para el padre de otro Hola, Junior ¿Cómo estás? Hoy se fue el sujeto de la cocina Fue al hospital porque su hija dará a luz La gente a veces es muy egoísta ¡Qué bebé tonto! Linda Aguarda Bobby, todo está yendo bien Sí, vuelve a preguntarme en 14 minutos y en medio La magia de la Navidad Deja de decir eso No, no quiero Vendrá mucha gente hoy, Big Bob Creo que necesitas ayuda si tan solo hubiera alguien aquí Que conociera muy bien la cocina Linda, por favor Tengo un mal presentimiento de cómo va a terminar esto Y conociera el menú Dónde va el queso Dónde va todo Alguien que conociera el lugar como la palma de su mano Como si hubiese crecido allí No, 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 ya párale No, podría ayudarte No, me quedaré atrapado ahí La regla de los 15 minutos Es su padre Es su padre Es su padre, trabajen juntos Muy bien, trabajen juntos y diviértanse El comedor de Big Bob, 20 años atrás Bueno, eso es todo Le daré a Bob Jr. su regalo de Navidad ¿Todos listos? Bob Jr. ¿Qué está pasando? Bobby, trabajaste aquí toda tu vida Y estoy seguro de que esperabas este día ¿Qué vas a hacer? Desde ahora en adelante El comedor de Big Bob oficialmente se llamará Papá, no lo hagas Bob E. Hijo Bien, sí Pero después se separaron Los nuevos menús Y Bueno, eso iba a decir E. Hijo No está terminado, pero es genial Mi primo lo pintará El evento solo puede hacer una letra por día Pero escribe como un hijo de perra Como un hijo de perra Ven aquí, socio Vamos ¿Somos socios o qué? Ah, desde aquí es donde La relación entre padre e hijo Se fue a la verga Bob no quería quedarse en el restaurante Hasta con Beatrice en Ancianito Y Se viene No De nada Creo Espera ¿Qué dijiste? Dije que no Nunca podría ser tu socio Es imposible trabajar contigo ¿Qué? Muchacho Tranquilo, Bob Quería cambiar el menú Y tú nunca quisiste cambiar el menú Y eres tan crítico No puedo ni levantar una espátula Sin que me digas que lo hago mal Porque siempre lo haces mal Dejemos que la espátula lo decida Ustedes la llamarán Y veremos con quién se va Quiero poder expresarme en la cocina Y cuando digo eso Él hace ese ruido raro Uff Ese es el ruido ¿Qué significa? ¿Realmente lo quieres? Ahora Delante de todos ¿Sabes qué? ¡Vete! Toma tus especialidades en hamburguesas y vete Bien Me acabas de dar una idea para una nueva hamburguesa La hamburguesa del retoño que se va Viene acompañada con repollitos Bueno, a lo mejor otra cosa Se me ocurrió una mejor La hamburguesa me cheddaría en cualquier lugar menos aquí Viene con queso cheddar añejado ¡Ay! Bob, cálmate, escúchame Es una gran oportunidad para que ustedes dos finalmente arreglen sus diferencias Mira, toma Un poco de magia de la Navidad, ¿eh? Espera ¿La magia de Navidad es el vino? Es lo que tú quieras que sea Puede ser nieve O santa O cerveza O ginebra O ron O aguardiente Entiendo Escucha, estuve con él cinco minutos Así que pondré el temporizador en otros diez minutos Y luego me voy Y yo pondré el temporizador en para siempre Porque ese es el tiempo que tú y tu padre se van a querer Hablo de tu corazón, Bob, no del pezón Muy bien Pastrami con mostaza, mesa tres ¿Y dónde está el emparedado para la mesa dos? Aquí, papá Tengo una gran idea, Big Bob ¿Y si yo reparto la comida y tú te quedas en la cocina y cocinas con Bob Junior? No, no A Big Bob le encanta repartir la comida ¡Mesa dos! Aquí viene Linda con su emparedado Espera, ¿dónde está la mesa dos? ¿Pide un emparedado? ¿Dónde? ¿Dónde? Regalo para papá Regalo para papá Regalo para papá Hola, te hace frijoles A papá le encanta tocar sobre los frijoles ¿Qué les parece esta silla? Papá se sienta a veces Ay, qué aburrido Se sienta cuando está muerto, Tina ¿Y si pegamos todas estas ratoneras y le decimos que es una súper trampa? Ah, ¿y si hacemos una súper silla? Si le pegó este bloc de papel, quizás pueda llevar un diario Esperen, esperen, esperen Esto es un poco de competencia amistosa Es la competencia de Navidad El que le da a papá el mejor presente se gana un... ¡O muerde a Oscar! Sí, el premio más codiciado en el reparto de regalos Yo llevo a mamá a la ceremonia Yo llevo a papá Yo llevo a papá No, demasiado tarde Entonces, ¿a quién llevas tú? Ahora no lo sé Sí La parrilla se ve bien Pronto será una antigüedad Sí, bueno, todos lo sabemos Sí, es una nueva campana La compré hace cinco años Y es... Qué incómodo, eh, qué incómodo ¿Buena? Sí, bastante buena Bastante buena Yo también tengo una buena campana Sí, sí, qué bien Siempre decías que se necesita un... Nunca dije eso Pensé que lo habías dicho Yo... Nadie en la historia jamás dijo eso Todo lo que necesitas es una buena campana Juro que recuerdo escuchar que dijiste Todo lo que necesitas es una buena campana No era yo, era otra persona No sé por qué alguien diría eso La silla de papá está casi terminada Nunca tendrá que levantarse de nuevo Si tiene sed, tiene una botella de agua Si tiene frío, una caja de cerillas Si se aburre, ya no lo hará Aquí hay una pelota de baloncesto Y puede utilizar este paño de cocina Para limpiar el suelo Porque acabo de ganar el muerda a Oscar Cuando vea la trampa Va a querer quedarse atrapado aquí Punto, fin del asunto ¿Cómo va tu regalo, baterista Jean? Los frijoles, la fruta trágica Cuanto más los golpea... Qué asco Por el momento, para mí, Tina está ganando, eh O sea, la silla se ve toda culera Pero... Es la más decente No sé qué está haciendo Jean Las más se salen El concurso en el que estamos ahora Como el dicho de los frijoles Pero con palabras diferentes Iba a vaciar las latas Para mejorar el sonido de la batería Pero ahora podría remojar Estos viejos huesos En un pequeño baño de frijoles Jean, ¿te estás retirando de la competencia? No, solo estoy tomando Una pequeña siesta Para despejar mi mente Tira, sea amable Y consíguime dos rebanadas de jamón Para mis ojos Oye, papá A lo mejor nos vamos en En 30 segundos Así que voy a terminar esta última orden ¿Qué crees que dice aquí? Queso a la parrilla Queso a la parrilla Es raro ¿Qué? Ah, nada No tiene importancia Es que... Dice queso a la parrilla aquí Pero quizás pensaste que decía tostada quemada Ay, qué... Uy, ya comenzó esta mamada Que explote Que comience el maldito caos Aray, está bien, papá Ya nos vamos ¿Cómo vamos? Bien, estamos aprendiendo a hacer queso a la parrilla Por primera vez Por alguna razón Miren, tengo una nueva orden Henry aquí en el mostrador Dice que quiere Lo de siempre Se jodió ¿Lo de siempre? Ah, sí Yo me encargo de lo de Henry, Bo Tú sigue con el queso a la parrilla No, no, papá Yo me ocuparé de eso Yo me hago cargo de Henry ¿De qué estás hablando? Hablo de la hamburguesa que traté de hacerle a él Cuando tenía 14 años Y me pusiste a cargo del restaurante De eso hablo Espera, ¿qué hamburguesa? La hamburguesa con cebolletas en automóvil, papá Todo está bajo control Todo está bien Solo háblenlo Aquí vamos Veamos si tenemos cebolleta Aunque a lo mejor no ¿Por qué tendría cebolletas en un restaurante? Sería demasiado sabor Sí Tengo cebolletas, amigo Bien ¿Estás listo, Henry? ¿Qué? No te metas en esto, Henry Lo siento No harás ninguna de tus hamburguesas en mi cocina ¿Qué es eso? Así es como hacen los autos Eso no es el sonido de un auto Este es el sonido de un auto Así se hace ¡Ay, me lleva la chilanga! Deja de hacer esa hamburguesa ya mismo, Junior Henry quiere el emparedado de atún ¿No es cierto, Henry? No, papá Henry quiere la hamburguesa con cebolletas en automóvil Que nunca probó por tu culpa Mira, no quiero causar problemas Solo comeré lo que ustedes me pongan enfrente No hay problema Tranquilos, tranquilos Te comerás el emparedado de atún Comerás la hamburguesa, Henry No, si hago el emparedado de atún primero Buena suerte No me tapes Si te cuesta llegar a la parrilla, no es mi problema Y un abrazo ¿No? Ok Papá nunca volverá a caminar Por elección Tampoco volverá a quererlos Por elección ¿Chicos oyeron hablar a mi basura? No puede ser irme, Tina En este momento soy casi otro frijol más ¡Qué inadiable! Silencio Solo debo poner una más aquí y... ¡Yo gano! ¡Yo gano! ¡Yo gano! Oh, habrías ganado si yo terminaba, pero no terminé ¿Qué puede ser mejor que una batería pegada detrás de una silla? Juego, set, partido Espero que estés feliz, Tina Ahora papá no tendrá regalos de Navidad Creo que papá acaba de ganarse un baño de frijoles con un poco de pis Oh, bueno, ahí salgo ¿Hará que la piel de papá se vea como de cuarenta otra vez? ¡Ah, no! Derrame los frijoles Supongo que los muerdagoscares eran un engaño Tina, nuevo juego Tienes diez segundos para encontrar un regalo para papá ¡Vamos! Ah, podríamos darle esta bola de nieve Dice... Oh, nieve, no lo... Bien, envuélvelo, haz que sea bonito Te daría este hermoso moño, pero entonces, ¿qué me pondrías? Arrojé tu guarnición ¡Maldita sea! ¡Listo! ¡Llévale esto a Henry! No, linda, llévale esto a Henry No llevaré nada a nadie hasta que ustedes no hagan las paces ¿Saben lo que necesitan? ¡Vamos, gente, a cantar! ¡Podemos hacer que vuelvan a unirse! ¡Paz, paz, 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 paz! ¡Vamos, es Navidad! ¡Paz, paz, paz, sí, sí, paz! ¡Paz, paz! ¡Paz, paz, paz, paz! Las personas seguramente están pensando ¿Y esta loquita? Bien, yo mismo se lo llevaré a Henry Y yo también ¡Saca tu pie de mí ahora! ¡Vamos, es Navidad! Aquí tienes lo de siempre Aquí tienes Henry Hamburguesa con cebollitas en automóvil Perfecto, no está funcionando Los dos parecen... Bueno... Eres un hijo de perra Pero ¿por qué? ¡Y ese insulto de gratis! No, mames, ¿eh? ¿Y ese insulto? ¡Puebala! Come el emparedado de atún, Henry Podría oler la hamburguesa ¿Un poco? Henry Huele bien ¡Ay, ay, ay! Henry Huele bien, ¿verdad? ¿Qué es eso? Solo una... Una lamida rápida No, ni una lamida No lo hagas No la más No la más Henry, cómetela No lo hagas ¿Sabes qué? Tal vez no lo haga Sabía que no lo harías, Henry Oh, por Dios Tengo que hacerlo ¡Henry! ¡Oh, caramba! No estoy masicando Solo lo tengo en mi boca Un segundo ¡Ja! ¿Viste eso, papá? Lo siento Oh, no Estoy drogando Es muy bueno Comeré otro bocado ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Bob ganó por fin, ¿eh? Yo gano ¡Yo gano! ¡Ja! ¿Te gustan mis hamburguesas ahora, papá? Está bien, Junior Tú ganas Gracias por venir a mi fiesta ¡Ey! ¡Miren todos! Estoy cubierto de jugo de frijol Y si corro a su alrededor Y todos intentan atraparme ¡Como un cerdo en una feria! ¡Aquí voy! ¡Traten de atraparme! Buenas noches a todos Feliz Navidad El abuelo se fue Más chico frijol para todos El comedor de Big Bob ¿Qué? ¿Por qué todos me están mirando a mí? Bobby, tranquilízate Papá, papá Sí, Luis Parece que todos estuvieran enojados contigo Gracias Quizás esto te anime, papá Ay, gracias, Tina Ábrelo Hay algo dentro ¿Una bola de nieve? Sí Genial Esperen ¿De dónde sacaron esto? De Europa No, el periódico ¿Dónde lo encontraron? En el sótano del abuelo estaba en su escritorio Míralo, es un bebé jugando con el papel de regalo Bobby, ¿qué pasa? Es la primera crítica del restaurante Papá la guardó Oh, Dios, eso es hermoso, léelo No lo creo Léelo No, 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 no quiero leerlo Léelo Hamburguesas únicas, buenos precios Ahora sabemos quién es el que manda en la relación, ¿verdad? El servicio deja mucho que desear, pero vale la pena el viaje No es genial Pero está bien Oh, Bobby, él te quiere y tú lo expulsaste de su propio restaurante en Navidad Ay, caranchos, ¿qué es lo que hice? Te lo acabo de decir Ah, claro ¿Echaste a tu papá en Navidad? Sí, 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 ya te oí Oh, por Dios, es muy triste No sé dónde está la magia de la Navidad Ponte esto y ven conmigo Espera, ¿qué? Tu papá está en mi bar, vamos a verlo Ve, Bobby, ve Yo, yo, yo Los chicos y yo nos encargaremos del restaurante Sí, papá, cuando un vaquero santa misterioso te dice ven conmigo, debes subirte al caballo y galopar Sombrero al aire El comedor de Big Bob, el basurero Pensé que era una disco Eso es los miércoles, los jueves vemos escándal, hoy es concurso de danza country y mañana es Navidad ¿O nos olvidamos de eso? Sí, ya lo sé Creo que nos dejamos llevar Allí está Ve a hablarle Con el sombrero De acuerdo Déjame en paz, ¿quieres? Papá, vuelve al restaurante Estoy muy ocupado Solo está sentado aquí No, no es cierto, estoy bailando ¿Bailando? Tú, tú no bailas Órale What the fuck El abuelo se sabía bailar, ¿eh? Voy a hablarle, Bob Junior Papá, ¿puedes volver y hablar conmigo? Si quieres hablar con tu papá, vas a tener que botearlo un poco ¿Qué quieres decir con botearlo? Es algo así Dobla las rodillas Ah, está bien Ahora sacúdese ¿Qué quieres? Solo quiero hablar contigo Lo estás haciendo mal Esos no son los pasos Ay, qué carajo ¿En serio? Por eso no quiero trabajar contigo Tienes que controlar todo lo que hago Como cocino, como bailo ¿Y qué pasó con la mamá de Bob? Ok, si el abuelo está viviendo solo Tuvo que pasar algo ahí, ¿eh? No todo el mundo quiere bailar exactamente de la misma manera Está bien, tú ganas Este es un mal ejemplo Son muy buenos Vengo aquí todos los viernes a la noche Y los jueves Me encantas, cantan Papá, eres No soy gay, Bob Estos chicos son mis amigos Comen en el restaurante Yo vengo y bailo Perdí de nuevo ¿Para qué viniste, Bob? ¿Para hacerlo mal? Mira, papá Eres lo que eres Y ahora me doy cuenta de que Debo aceptarlo Nena, sé tú mismo Solo quería disculparme No por irme Ni tampoco por abrir Mi propio restaurante Solo por la forma en que manejé las cosas El día en que nos separamos Sé que era tu manera de demostrar mejor Es que nunca sentí que me apoyaras Al menos eso pensé hasta que encontré la crítica que guardaste Encontraste eso, ¿eh? Fueron los niños Y no es una buena idea dejar que mis hijos entren en tu sótano Jin se dio un baño de frijoles Al menos alguien se está divirtiendo esta noche Papá, lo siento No merecías que te avergonzara frente a tus clientes Lo hice antes y volví a hacerlo esta noche No, lo hice a destiempo Escucha, sé por qué te fuiste Puede que no sea bueno trabajar conmigo Fue duro seguir sin tu madre Tú te las arreglaste bien Ok Ella estaría Tu mamá está muerta entonces Pobrecito Orgullosa ¿Realmente crees que...? Bien, soy el único que quedó mirando hacia aquí ahora Así que dale la vuelta Bien, bien Jin, sopa de videos con pollo a la mesa 5 Ya voy Tina, limpia el charco del baño Limpiar charcos es mi segundo nombre Muy bien Luis, lleva servilletas al niño del mostrador Ese chico es un desastre Lo sé Mira a tu familia allí Realmente saben manejar un restaurante cuando quieren En general no trabajan tanto Tienes niños felices Es raro niños felices Pero es bueno Eres un buen padre, Junior Gracias, papá Bien, volvamos adentro Sí, vamos a... Cerrado ¡Hey! ¡Hey! ¡Abierto! ¡Niños, déjenos entrar! ¡Abran! Ahora es nuestro restaurante Se llama Chess Restaurante Y somos una barbacobra sin leña Ya está Vamos, Tina Lo siento Bien, es la magia de la Navidad Mis Bobbys están juntos de vuelta El comedor de Big Bob ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad, abuelo! ¡Aww! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito capítulo! Por fin se pudieron amistar Esperemos ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Qué bonito! Me gustó mucho A ver, démosle al siguiente episodio ¡No mames! Estuvo increíble este capítulo, eh El pasado de Bob De por qué Bob ya se llevaba mal con su papá Episodio hermoso Y al final se pudieron arreglar Esperemos Pa' mí que su papá Pa' mí que el papá de Bob es Es del otro bando, eh Sospechoso, sospechoso La magia de la Navidad ¡Ah! La magia de la Navidad Siempre viene todos los años ¡Uh! La magia de la Navidad Y toda esa gente con hambre y frío La magia de la Navidad Es la temporada 5, creo La magia de la Navidad Que muere en las calles No puede ser bueno La magia de la Navidad Mi familia y yo estaremos abrigados hoy Es la temporada 5 Episodio 6 y 7 Recuerden que nosotros estamos reaccionando A Bugsburger de forma ordenada Así que no se preocupen Que si quieren que reaccionemos A algún capítulo tarde o temprano Lo vamos a ver A ver, la intro Oye, Kira Si una gota de semen Tiene más vidas Que una gota de sangre ¿Por qué Drácula? Porque Drácula no es puto ¿Verdad? ¿Te imaginas? Pero muy buena pregunta, eh Hamburguesas Bob Funeraria Pasteles para gente que odia Inauguración Reinauguración Control de plagas Reinauguración Re, re, reinauguración Hoy presentamos Tina y la espía, soldados 55 Presentamos Ok, ahora Démosle a ver el siguiente episodio Suficiente internet por hoy Muy buena pregunta Pero Pero no sé No sé Es verdad, güey ¿Por qué no lo hace? A ver A ver, el siguiente episodio Sobre la espía, soldados 55 Gris distinguible 56 Gris indistinguible Hey, déjate contarme las canas Contaríamos las de papá Pero tiene el pelo tan débil No, no es cierto Ándale un mechón Mamá, ¿puedo usar esta bolsa Para guardar mi uniforme De las chicas trueno? No, aún no puedo creer Que hayas dejado a las chicas trueno También guardarás la trueno ropa interior Te felicito por haberte alejado De ese culto, Tina Ya estaba demasiado vieja Supongo ¿Cómo que demasiado vieja? Papá, Tina tiene 13 años En la vida de las chicas trueno Es como 40 40, son los nuevos 38 Sí Sí, los 13 Te consideras vieja No mames Entonces, ¿qué carajos es linda? Es un muerto viviente 38 son los Sí Tina, ¿qué pasó? Creo que había un choque cultural Entre las chicas más jóvenes y yo No diría que era anticuada Pero Miren un palo en el barro Así es como las chicas trueno Hacían relojes de sol Qué bonito, Tina ¿Todas vieron el palo de Tina? Sí Bueno, ahora que dejé una actividad Puedo pasar más tiempo con ustedes Sí, genial Jin, ¿qué tenemos para esta semana? Tienes un baño nocturno que puedo cambiar Pero ya lo cambiaste dos veces Cancelémoslo Ya tienes un lugar De acuerdo Sé lo que voy a hacer Llamaré a Gretchen al salón Adiós a las canas, chicos Bien, pero me quedo con esta ¡Chao! Ahí es negro Te lo devolví ¡Auch! Salud de mi tienda No, Gretchen Qué bueno que me deshice De todas esas canas Basta de sal Para este pimiento ¿Estás lista? ¡Lista! ¡Tatán! ¡No va! Ok, me gusta Se ve diferente ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Sí, oh, no! Me equivoqué Ahora parezco una cebra Arreglalo, arreglalo Por favor, arreglalo Arreglalo Vuelve a teñirlo No Lo teñiré de rubio ¿Qué? Créeme Para las rubias todo es mejor Todo se ve mejor Todo tiene mejor sabor Por ejemplo La salsa de tomate Los paquetes de... Vamos, hazlo Hazlo, hazlo, hazlo Hazlo, hazlo, hazlo ¡Sí, qué demonios lo haré! Ojito Que se viene Linda versión rubia Esto va a estar Increíble Mientras tanto, Bob ¿Pueden alcanzar Mi menú, por favor? ¡Ay, qué caray! ¡Es la mamá de Barbie! Ah, no me gusta Yo prefería La de antes, ¿eh? La de cebra Parece peculiar Me gusta tu pelo Hace juego con tus dientes Gracias, Tina ¿No crees que es una reacción extrema Ante unas pocas canas? No No me estoy divirtiendo más ¡Espera, sí, sí! ¿Lo ves? Gin lo entiende Bob, inténtalo No, se me hace que no No, vamos, Tina Ah, ¿puedo hacerlo después de que se vaya el olor a químico? ¿Luis? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está mamá? Tina ¿Basura? No, soy Ginny De las chicas truenas ¿Ginny? ¿Qué haces en el callejón fingiendo ser basura? No quería que nadie me viera Estoy aquí porque en la tropa 119 hay Un topo Pensé que lo de Katie era una miopía No Un topo Creo que hay algún Ah, chiste de ciegos Alguien de la tropa que estuvo espiándonos Para nuestros rivales La tropa 257 Ah, la tropa 257 Es la más dura de la ciudad Dicen que sostienen las salchichas en el fuego con sus propias manos Sí, vi a una en el centro comercial y me escondí entre la ropa ¿Cómo es posible que haya un topo en la tropa 119? Juramos ser amigas por siempre Salvo esa chica que no tenía el dedo meñique y se fue, tenía muchos problemas Parece una locura, pero es la única explicación Todos los años las ventas de galletas son patéticas Sí, es lo que nos pasa Creo que es por el topo Da información sobre nuestras galletas a las de la tropa 257 No estaba 100% segura hasta la semana pasada Estaba en mi nuevo empleo Hay muchos amantes de las galletas allí La olía Arreglé para que las chicas de la tropa 119 vinieran al trabajo a vender galletas Iba a estar en una gran venta Pero cuando vinieron, adivinen quién nos ganó de antemano ¿La tropa 257? Sí Tuve que comer las galletas de la tropa 257 que había en la sala de descanso No era necesario Tuve que hacerlo, Tina Bien, lo siento Hablé con todas las chicas de la tropa y no pude descartar a ninguna El topo puede ser cualquiera, excepto tú, Tina Ah, ok No puede ser tú, porque te fuiste antes del incidente de la oficina Por eso necesito que vuelvas Habla con las niñas, encuentra el topo Yo, que vuelva, pero mis heridas aún están frescas Aunque no tengo heridas Y si las tuviera, les haría primeros auxilios para curarlas pronto Tina, todos los años debo explicar por qué tenemos las ventas más bajas que nadie No lo haré más, no lo haré más Ahora, si no encuentro al topo, entonces disolveré la tropa ¿Disolver la tropa 119? No puedes ¡Pero lo haré! Está bien, te ayudaré Genial, ok, gracias Y recuerda, no le cuentes a nadie nada de lo que hablamos Entendido, esto es entre tú, yo y mi diario No, nada de diario Quise decir diario secreto, al que tú no conoces Me lo acabas de decir Está bien, lo escribiré en una carta, me la enviaré por correo y no la abriré No, no escribas nada Está bien, sí, genial, genial, genial Aquí estamos de vuelta, la copia original del manual de las chicas Trueno Al que las otras chicas creen que es anticuado, como yo Chúcalo 5 Hola Tina, vamos a buscar caracoles para una bikini de caracoles ¿Quieres venir? ¡Wow! ¿Qué estás haciendo con ese uniforme? Decidí volver a las chicas Trueno ¿Qué? No Tina, acabas de irte ¿Y ya vas a volver? Eres como el Brett Fabre de las chicas Trueno No soportaba estar fuera, no es por ninguna extraña razón No es porque hay un topo en la tropa y yo lo descubriré y lo atraparé o algo así ¡Ja, ja, ja! Ay, no mames Tina, no sirves para esconder secretos, eh Espera, ¿hay un topo en tu tropa? ¿Un topo Trueno? ¿Qué? ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Estás revelando los secretos de las galletas o algo así? Este es mi nombre artístico, secretos de galletas En realidad sí, a la tropa 257, pero yo no dije nada Tina, eres la peor persona para ir encubierta a descubrir un topo Acabas de contarme toda la historia Es que me estaban presionando De acuerdo, esto es lo que tienes que hacer Tienes que ir allí y presionarlas para que hablen Las acudes con fuerza y vigor hasta que alguien escupe una confesión ¡Ay, yo soy yo! ¡Yo soy el topo! No, Luis, debo hacerlo con delicadeza Debo lograr que el topo se sienta seguro para que confiese ¡Ay, Tina, me necesitas para esto! Haz lo que digo y di lo que digo Y tendremos el caso resuelto para la cena Luis, son cosas de chicas Trueno, jamás lo entenderías Puedo manejarlo sola, no hace falta que te involucres ¡Ay, Tina, por favor, no me involucraré! No voy a ir ahora mismo a comprarme un uniforme de las chicas Trueno Para que luego me presenten a una reunión, por favor Luis Bueno, está bien Estuve pensando que podían empezar a llamarme Ruma porque soy rubia y soy su mamá, ¿lo entienden? Mamá, estamos ocupados No le hables así a Ruma Gracias, Jin Bien, Tina, volviste Pero no volviste, viniste a encontrar al topo Y cantar canciones y hacer galletas, pero sobre todo para encontrar al topo Me alegra ver que las cadenas de trenzas siguen funcionando Tina, entra, miren quién volvió, chicas Hola, chicas, soy su amiga, la más divertida de todas, ¿no les encanta? Ocupa mi lugar en la cadena de trenzas, prepararé la merienda Espero que a todas se les gusten las papas con guacamole ¿Sabes que la última papa del bol tiene 93% de células cancerígenas? ¡Oh, sí, Jody! ¡Qué agradable! ¿Y si jugamos a que todas nos contamos nuestros secretos más oscuros? Tina, creo que eres muy directa, ¿eh? Bromeaba, a menos que ustedes quieran ¿Hay lugar para una más en el tren de las chicas trueno? Oh, hola, eres... nadie me dijo y no tengo el... ¿Papá Leo? No te preocupes, mi abogado lo enviará después ¡Les presento a la más nueva y joven de las chicas trueno! ¡Yo! ¡No! Digo bienvenida Gracias No puedo creer que te hayas unido a mi tropa de chicas trueno Te dije que tenía todo bajo control Además tu faja es un desastre Eso me estaba volviendo loca Tina, olvídate de la estúpida faja Tenemos que atrapar a un topo ¡Somos la patrulla antitopo! ¡Vamos, hazlo! Pip, pip No, es así, mira mi boca ¿Cómo vamos a trabajar? Bien, esto es lo que sabemos En la tropa 119 hay un topo que está revelando... Yo tengo un presentimiento de que la topo es la primera, eh No voy a decir de qué lado, pero tengo un presentimiento de la que la topo es la primera, no sé, de cualquier lado Los secretos en la tropa 257 Bien, ¿quién de ustedes está saboteando nuestra venta de galletas? Katie, tiene honores en matemáticas Oh, ella es un genio del mal Julie, es como una especie de máquina de hablar Vocifera los secretos de la tropa Rina, ella es un poco pequeña Pero tal vez está alargando historias Jodie, usa guantes de goma porque es germofóbica Entonces, no dejará ninguna huella Y finalmente, Molly Ah, sospechosa Molly es muy laxa Oh, una doble gente Cualquiera podría ser el topo, pero ¿quién? Mira, este personaje sospechoso Jean ¡Déjenme entrar a su mundo! Ay, está bien, revisa la basura de todo el mundo, sí, busca bien, busca El paridad usa medio comer ¡No, pistas! ¡No se excluyan mutuamente! Estamos de acuerdo, haremos una extracción de topo quirúrgica Y nadie saldrá herido, ¿sí, Luis? Sí, estamos de acuerdo Pero, ¿y si hiciera esto? Le disparamos Solo bromeaba, pensé que sería más divertido Vamos a buscar a papá Rubia, rubia, bella y delicada Aquí están sus panecillos, señor Belcher ¿Por qué me dice señor Belcher? ¿No será porque soy tu jefe y tú mi sensual asistente? What the fuck? Linda, qué fetiches más excitantes tienes, ¿eh? Pero recuerda que tú no eres rubia Tardo o temprano tu cabello se va a despintar Y, tristemente, eso no es para siempre Así que ahora me quitaré toda la ropa ¡Eh, eh, por favor! Estamos en medio de la chamba Eso se hace en la noche En un cuarto cool Y te esperaré en el vestidor, amor No creo que sea una buena idea ¡Me golpeó el ojo! Sí, te golpeó De veras, me duele Ah, deja que te mire, grandote ¡Oh, soy la enfermera rubia! No, no lo eres En la Segunda Guerra Mundial te dispararon en el ojo La química entre nosotros está latente ¡Ay, me llevo! Déjame ver eso Esa fantasía no funciona ¿Por qué? Siento como que me dispararon en el ojo Yo querría que ayudes a mi hijo y mi cerebro Bueno, no lo sé No soy doctora Soy enfermera, Bob No puedes ir a buscar un doctor Porque necesito uno ¡No, espera, espera! ¡Hola, soy doctor! ¡No, no! No, Bob Te van a escoger Cuéntenme ¿Cómo están sus brazaletes, niñas? Bien Le daré mi brazalete a mi nueva hermana menor Es tan bonita Y no tiene ninguna joya Yo le daré la mía a Julie Al mismo tiempo Ok, es hora de poner el plan en acción Fase 1 Lograr que confíen en mí ¡Qué bonito brazalete, Julie! Gracias Bien, fase 1 completada Fase 2 Que todas se vuelvan en contra de todas Hasta que aparezca el topo ¿Espera, qué? Katie me dijo que tu brazalete es feo ¿Ah? ¡Oh, no! ¡A la madre, Luis! ¡Oh, sí! Bien, encontré cosas divertidas Y organizé la basura de todos en pilas ¿De quién es esta basura? De Jody Interesante Todo es interesante Cada pila cuenta una historia Por ejemplo, ayer por la noche, Rena comió pollo Luis, todas en la tropa 119 se odian entre sí Esto es justo lo que me preocupaba Creo que lo que estás tratando de decir es gracias Gracias, Luis, por ayudarme a descubrir al topo Luis, vas a destruir la tropa ¿Por qué te preocupa tanto la tropa? De todos modos, te rechazaron, ¿lo recuerdas? La tropa 119 marcó a la mujer que soy Pensé que tu ropa interior lo hacía Tina, probamos a hacer las cosas a tu manera No lo hicimos Lo hice en mi cabeza y no funcionó Te agradecerás después cuando descubramos al topo Cambiando de tema, dígame la verdad ¿Parezco una Jessica? Qué divertido Espera, ¿en dónde está Luis? ¿Y dónde está Jody? Katie, ¿puedes cuidar mi cordel? Ya vuelvo Arruinémosle el cordel ¡Yuff! ¡Hijos de la chinga! Sé que sabes algo, dímelo Te arrojaré las gafas No sé de qué estás hablando Y no puedo ver lo que estás haciendo Estoy sosteniendo las gafas sobre el retrete Luis, lo siento Jody, te devolveré tus gafas Espera, ¿qué estás haciendo? Solo exhalo sobre los lentes y luego los limpio con mi camisa Es verdad, esta tipa tiene muchísimo viado a los gérmenes Estuve a punto de quebrarla Estás causando muchos problemas Al menos estoy haciendo algo Mientras tú haces cordeles que no sé qué son Yo soy la que hace el trabajo sucio No más trabajo sucio, Luis Creo que deberías dejar la tropa ¿Qué? ¿Y la patrulla antitopo? La clausura haré Era el sonido de la sirena anunciando el cierre Está bien, me iré Qué buena idea has tenido ¿Oh, sí? Oh, sí ¿No hay remordimientos? ¡No! Muy bien, hagamos alimentadores de aves con cartones de leche ¿Quieres un alimentador de ave para el camino? Adiós Adiós, te veo en casa ¿Cuál de todos ustedes usa botas talla 14 y quiere tener una para cada pie? Ay, Jim, ¿qué te pusiste? Moda basura, lo llamo modura Ay, a lo mejor tienes que darte la antitetánica Residencia Belcher Tina, ¿puedes avisarle a mamá y a papá que voy a llegar tarde a la cena? Mi reunión se está haciendo larga y espero que mamá no se moleste Oh, está bien Espera, ¿qué reunión? Solo una junta de tropas, ya sabes cómo es Claro, sí, sí, sí ¿Qué tropa? La tropa 257 ¿Te uniste a la tropa 257? No, Luis, no puedes hacer eso, son la tropa enemiga Tarde, tengo que irme Hola Uh, la pinche traición O tal vez Luis se unió a la tropa rival para saber quién es el que da todos los mensajes o anuncios Uh, ojito, puede que sirva, eh Hola, Luis Conozcamos a nuestro nuevo miembro Tropa 257, uh Ustedes son las chicas más divertidas por aquí, ¿me equivoco? Buen comienzo, buen comienzo La chica nueva, no recuerdo tu nombre Alanis ¿De dónde dices que te mudaste? Nueva York, Nueva York Ah, mi primo No, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Michigan Ah ¿Y qué estaban haciendo, brazaletes? ¿Brazaletes? Chicas, ¿por qué no tallamos un poco de madera hoy? Oh, bueno, ¿qué estamos tallando? Bueno, puedes tallar un oso o un corazón Estamos tallando cuchillos Las niñas con sus cuchillos Hey, lo siento, me quedé esta tarde en la escuela Tuve que dar lecciones de bravuconadas ¡257! ¿Qué demonios fue eso? Nuestro bretón de manos ¿O te gusta o te encanta, tonta? Sí, eso me encanta, tonta No, no es así ¡257! ¡Wow, eso es impresionante! ¡Háganlo otra vez! Ok, rock and roll Ahí estás, chica ¡257! ¿Cómo va? ¿Alguna pista? Investigué sobre lugares divertidos para nuestro retiro Pensé que podíamos pasar tiempo juntas a dar, crear un ambiente seguro No tenemos tiempo para crear un ambiente seguro Ginny, no pude dejar de notar que huele a Mo aquí Y tengo un par de nombres de gente que se encarga de eso ¡Ahora no! ¡No, Jodi! Solo dejaré la lista aquí Tina, te traje aquí para hacer un trabajo Mi billetera de cinta adhesiva se amatas con el pelo ¡Córtate el pelo, Rina! Bueno El plazo es hasta la semana que viene Si no atrapamos al tupo antes, esta trupa está terminada ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo siento, chicas Trueno, las decepcioné Quizás Luis tenía razón, no tengo lo que se necesita Solo soy una anticuada y aburrida chica Trueno ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición! Hamburguesas Bob La, 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 la rubia La, 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 la rubia Lin, te equivocaste en este pedido ¿Bob? Esta es la tercera vez que te equivocas y solo hemos tenido tres clientes ¿Bob? ¡Obum! ¡Ay no mames, Linda! ¿Cómo que te equivocaste desde todos los pedidos? ¡Pare mí que te equivocaste desde todos los pedidos! ¿Bob? Sí, y encontré rodajas de queso en la caja registradora ¡Oh! ¡Oh! ¡Crees que ser rubia me hace un poco tonta! ¡Oh! Es el típico estereotipo de que las rubias son bonitas pero son pendejas ¿Verdad, Luis? O mejor dicho, lindas No, es que no le prestaste atención a otra cosa más que a tu cabello Desde que te lo teñiste No, en serio, me siento un poco tonta Pues eres un poco tonta ¡Bob! Es una broma, solo bromeo, eres muy lista ¿Lo ves? Ni siquiera entiendo las bromas, Bobby Linda, ¿quién es esa hermosa morena que anda dando vueltas en tu restaurante? ¿Quién es esa chica? Es... Estoy variada, estoy... Dios mío, ayúdame a levantarme Gretchen, ¿te teñiste el cabello? Ahora soy como Tina Fey de mi salón Todos creen que soy inteligente y divertida ¿En serio? Sí, ¿y cómo estás tú, Paulina Rubia? Es una de mis bromas, quizás no la entiendas porque eres rubia Sí, la entiendo, Gretchen, eso creo Bueno, me voy a la biblioteca a conocer chicos inteligentes Adiós, Gretchen Rápido, Bob, ¿qué piensas de mi pelo? Sí, me di cuenta Adiós, Gretchen ¿Sabes lo que dicen cuando eres morena? Adiós Luis Tina Linda faja, salvo por los números Buen trabajo, detectivesco Salvo por no haber atrapado al topo A propósito, me estoy yendo a una reunión Acaban de llegar pistas sobre las galletas Entonces tendré que resolver este asunto sola Saluda a la tropa 257 Pero no porque las odio Aunque odiar es una palabra fuerte Mientras terminas tu idea, voy a atrapar a ese topo yo sola Chicas, trueno por siempre Chicas, trueno por siempre Somos las 257 Sí, lo somos ¿Qué hacemos con las galletas? Las vendemos ¿Qué hacemos con los cinturones de seguridad? Cállate Condúcile despacio Los dedos 257 ¿Cómo nos enteramos de este dato de las galletas, eh? Me da curiosidad porque parece que ustedes tienen muchos datos Llegamos What the fuck? Uh, no me jodas que Jim Es el maldito topo Es imposible, de verdad Porque él ni siquiera sabía nada Oh, no ¿Conoces este lugar? Oh, tal vez No, no, no Creo que solamente fueron a comer, eh ¿Este lugar? Sí, me envenené con comida Qué asco, ¿saben qué? No puedo entrar Voy a... a vomitar ¿De qué estás hablando? Debes ayudar a llevar las galletas Ah, está bien Ya voy Voy a ajustar mi faja ¿Alguien le asfixie la faja? No Hola, chicas, trueno ¿Eres la compradora? No Sí ¿No? ¿Qué? ¿Iban a comprar 500 cajas de galletas? Uh, no, para nada Yo las compro ¿Quién? No lo ha... What the fuck? ¿Al 70? No, Jim, no lo hagas ¡4, 150! ¡2, 70! ¡No, no firmes eso! Solo fírmalo Luis, ¿por qué estás vestida como una trueno, mami? Luis, debe haberme confundido con otra persona Soy Alanis ¿Qué? Luis, ¿qué está pasando? ¿Para qué crees que queremos galletas? ¿Por qué todos te siguen llamando Luis? Porque estas personas son sus padres Espera, ¿dónde está Tina? ¿Qué tropa es esta? ¡2, 5, 7! ¿Qué son mis padres? No, purisita ¿Qué es lo que dicen? Bueno, adiós Miren quién es Gente que ni siquiera conozco Porque no estoy en la tropa Luis, Tina nos envió un texto de emergencia para verla aquí ¿Qué está pasando? Eso es lo que nos gustaría saber, Alanis ¿Qué están haciendo aquí, 2, 5, 7? Es nuestro territorio ¿Es una pelea de bandas o qué? ¡Oh, por Dios! Espera, Larisa Alanis nos va a decir lo que está pasando Hay una buena explicación para todo Que te diré cuando lo piense afuera Así que me voy Puedo explicar lo que está pasando Sé quién es el topo A ver Están haciendo galletas de dulce de plátano con nueces de macadamia ahora Lina, ¿qué está pasando aquí? Solo díganme, ¿por qué me tenía el pelo de rubio? Ya no entiendo nada, Bob Dije que sabía quién era el topo Déjenme explicarles En la edición original del manual de las chicas, Trueno, dice Si quieres atrapar a un conejo, no pongas una trampa, sino cinco Les di pistas falsas sobre las galletas Cada una en un lugar diferente en Ocean Avenue Entonces me oculté sabiendo que una de las 257 aparecerían en una de las pistas falsas Traje comida y papel sanitario para varios días Por suerte apareció antes de que terminara mi primer rollo Te tengo Y les envié mensajes para que vinieran aquí ¡Guau! Oye, ¿qué? Ah, pero entonces, ¿quién es el topo? Impresión Yo sigo totalmente perdida ¿Y quién fue entonces? Bien, digamos que rima con Tina ¿Eres tú? ¿Qué? La que estaba investigando, ¿quién era el topo? ¿Era el pinche topo? No, es Rina Ah, ok Rina, ¿es cierto? No soy un topo Tina, ¿cómo sabemos que tú no le dijiste a la tropa 257 que venga aquí? Este es el restaurante de tu familia Oh, sí, buen punto Sí Espera un segundo Encontré esto en la basura de Rina ¿Y qué? Son mis viejos zapatos de fútbol Bueno, me quedan perfectamente y te lo agradezco Eso es ridículo Es obvio que Tina quiere tenderme una trampa ¿Tina? No, no es así No quiero tenderle una trampa Espera, Rina 257 Rina es el topo Tenía razón Sabía que eras tú ¡Lo sabía! Pero me acusaste a mí mientras veníamos hacia aquí ¿Sí? Orecita Y también me acusaste a mí Sabía que era alguien Lo único que no pude descubrir es por qué ¿Por qué lo hiciste, Rina? En mi primer año como chica trueno estuve en la tropa 257 Estábamos en una batalla territorial por las galletas con la tropa 119 Había que tomar medidas drásticas Fui seleccionada para una tarea muy especial Dejar a la tropa que amo Y pretender amar a la tropa que odio Pensábamos que eras nuestra amiga ¿Todas esas pulseras de la amistad no significan nada? ¿Te refieres a esta basura, Larisa? Ora, creí que Tina se tomaba en serio las cosas de las chicas trueno Qué intensas Sí, eres como Linda Hamilton cuando hace todos los ejercicios ¡Un hurra para Tina! ¡Hurra! Uf, será mejor que salgamos de aquí ¡Espera! ¡Queremos comprar galletas! ¡No! No, es cierto, no queremos Hamburguesas, Bob Con estas gafas mi conjunto de basura está completo Es bueno, no puedo creer que vaya a decir esto, pero me encanta La basura de un hombre es el próximo equipo de Jean Elígeme algo a mí la próxima vez ¿A qué te gustaría oler? Mmm, sorpréndeme Bueno, otra gran reunión de las chicas trueno Miren, me dieron un parche de búho sabio Demuestra la sabiduría de una chica trueno mayor Hay que reconocerlo, Tina Te ganaste ese parche Atrapaste al topo y salvaste a la tropa Lo sé, es lo que acabo de decir Así que seguirás con las chicas trueno, pensé que ya había cerrado ese larguísimo capítulo de tu vida No, la patrulla antitopo Van a echar de menos estar juntas No, quiero decir, tal vez Estabas algo celosa de las chicas trueno Alejar a tu hermana mayor, eso fue muy perpicaz, linda Estoy de vuelta Creo que ya puedo leer un libro Luis, siempre puedes volver a la tropa 119 No, lo de las chicas truenos es lo tuyo Y si volviera quizá me uniría a la tropa 257 Pero, si hay un asesinato o un asunto de drogas, llámame Bueno, hice un brazalete de la amistad para ti Ay, en realidad no me gustan mucho las joyas No tienes que usarlo No, la usaré siempre Atrás No, que bonito Jajajaja Jajaja Un poco pagabundo, eh Episodio, God Episodio, chingón Ojito, entonces Nada más, Latina Muy buena investigadora Terrible Pero bueno, chicos Yo me despido Seguramente nos volvamos a ver mañana Con un nuevo suculento episodio Adiosito Y bye, bye